El día le voy a mandar un trago de ramuzón ¡Oye, galera! ¡Galera! ¡Galera! Que se vea ese jugo, le hago un jugo de naranja Lo comieron, que se vea un trago Que se vea un trago de ramuzón ¡Galera! ¡Galera! Para que se planche La yo pego con la guagua ¡Galera! 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 Uy, papaya.